Make you glad you came The sun goes down The stars come out And all that counts Is here and... Pollo Álvarez, el encargado responsable de abrir Este verano McDonald's El fútbol tenis, acá en Biología Y está buenísimo el fútbol tenis, cualquiera que viene A la playa, se hace un fútbol tenis Bueno, y acá armamos una cancha muy linda Vino La Torre, vino Gaby Amato, vino Sofriti Vino Velasco, a mí me tocó conducirlo La verdad que estuvo bueno, la gente la pasó bien Siento que fue una linda tarde, así que Estoy contento Estuvo bueno, intercambiar también con los actores Rivalidad Y estuvo lindo para correr un poco, corrimos bastante La verdad que es entretenido y nos divertimos Y es un lindo momento Éxito fútbol tenis, igual acá, ideal para pasar el verano McDonald's En contacto con la gente, con los chicos Con la juventud, nosotros ya somos sub 40 Así que estamos felices, de verdad Fue una mala idea jugar contra los dos profesionales Que nos ganaron fácilmente Pero después nos dividimos y estuvo más lindo Esto no termina acá, después vamos a subir al local Vamos a atender y vamos a comer todo Tuvieron el sueño, no sé De atender el automac, estar del otro lado Ser el empleado del mes A mí me gustaría atender el automac Me gustaría atender el automac Sí, no sé, tiene como algo distinto el automac I'm glad you came I'm glad you came Bye